Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Lazarte y bueno, aquí muy feliz de haber sido convocado por Claver para participar de las versiones, versión Claver, esta vez versión en cuarentena. Voy a compartir una canción que se llama Milonga del Mar, que es un grupo cordobés llamado Touch, a quien les recomiendo que escuchen mucho, que son divinos y bueno, nada, en casa, a cuidarse y como siempre apoyar toda movida que sea autogestiva e independiente en este momento que ha cambiado un poco el paradigma, el algoritmo y en cualquier momento siempre apoyar. Así que bueno, muchas gracias y un abrazo para todos. Suena la guitarra atravesando, suena temprano con mi voz entre las olas del mar charlando Le dije todo lo que tú eras, lo que habías provocado en mí Todavía tengo la resaca de aquellos días de la mano compartida, la noche sudada Le dije todo lo que tú eras, lo que habías despertado en mí Suena la guitarra atravesando, suena temprano con mi voz entre las olas del mar charlando le dije todo, lo que tú eras, lo que habías provocado en mí la respuesta vino con el agua, sé transparente, bendecirla con dejarla fluir soltarla, que viaje sola y que se encuentre, que decida lo que le hace feliz lo que le hace feliz lo que le hace feliz Gracias.